Compañeras, compañeros, que sepáis que estamos trabajando mucho para preparar un gran congreso, un comité organizador y el comité científico ha preparado un congreso en Girona para estos próximos días del mes de junio en el que esperamos que todos disfrutéis y encontréis aquello que habéis venido a buscar a Girona. Seguro que será un gran congreso con todos vosotros, enfermeros, enfermeras, técnicos, técnicas, médicos, doctoras, os esperamos a todos en Girona el próximo mes de junio.